Guayando Porque Usulután necesita un alcalde como Piedra Con capacidad para sacarlo adelante Hemos entregado una promesa más cumplida Gracias a Piedra, la remodelación de los baños del Parque Infantil es una realidad Con la instalación de servicios sanitarios de primera calidad Puertas nuevas Ventilación Colocación de piso de cerámica Iluminación de primera calidad Afinado de paredes Y pintura Como nuestra gente lo merece Es por eso que decimos Que con Piedra gana Usulután Y ganamos todos